bienvenidos amigos a un nuevo vídeo de clubes del mundo hoy estrenamos un nuevo país nos vamos a corea del sur los coreanos son bien conocidos por tener equipos correosos y combativos el seongnam fútbol club tiene el honor de ser el club más laureado en la historia del fútbol surcoreano el club está situado en seongnam en la provincia de leonghi y actualmente juega en la kali 1 la máxima categoría del país el club fue fundado en 1989 con el nombre de hilo a chuma cuando se fundó el club se estableció en según la capital de corea del sur donde permaneció siete temporadas en 1996 se vio obligado a trasladarse a la población de cheonan y tres años después se asentó definitivamente en seongnam a 28 kilómetros de la capital es el equipo más laureado del país en toda su historia ha ganado siete ligas y tres copas nacionales además de conquistar tres copas de la liga a nivel internacional ha conseguido ganar dos ligas de campeones asiáticas de la ac en 1996 y 2010 la federación internacional de historia y estadística de fútbol consideró que el club hilo a chuma y que ahora lleva el nombre de son un fútbol club había sido el quinto mejor club de asia en el siglo 20 el son de mes en la actualidad un club perteneciente a la comunidad desde 1989 hasta 2013 fue de hilo a una empresa vinculada a la iglesia de la unificación que también organiza competiciones como la copa de la paz pero en octubre de 2013 el alcalde de seongnam anunció la compra del equipo para mantenerlo en la ciudad por lo que adoptó una nueva identidad a partir de la temporada de 2014 el estadio del seongnam es el complejo deportivo de tancheon con un aforo que supera las 16 mil plazas ese estadio cuenta con césped natural y fue inaugurado en 2001 anteriormente el equipo ha jugado en otros tres estadios a lo largo de su historia el primero fue el estadio don aemon de seúl donde permaneció desde 1989 hasta 1996 con capacidad para 22 mil 700 personas entre 1996 y 1999 se marchó al estadio orión de seongam y su primer estadio en seongam fue el complejo deportivo de seongam donde jugó sus cuatro primeras temporadas podemos dividir la historia del club en tres etapas diferentes con tres nombres diferentes entre 1989 y 1999 el club se llamaba y lo a suma el equipo fue fundado en noviembre de 1988 como y lo a suma por la empresa y lo a especializada en la exportación de ginseng y agua mineral y vinculada a la iglesia de la unificación 5 que aspiraba a conseguir una franquicia en la liga de fútbol coreana desde hacía dos años la palabra suma significa caballo alado y es un animal mitológico de corea del sur similar al pegaso y lo a suma fue campeón de liga durante tres temporadas consecutivas desde 1993 hasta 1995 y se convirtió en uno de los clubes más potentes de corea su reputación se consolidó con el triunfo en 1995 en la liga de campeones de clubes de asia sobre el al-nal saudí en 1996 el hilo a suma se trasladó a cheonan una ciudad a 80 kilómetros de la capital el cambio no sentó bien al club pues perdió apoyo popular sin embargo su rendimiento fue superior en otras competiciones en la liga de campeones de clubes de asia de 1997 llegó hasta la final donde fue derrotado en la prórroga por otro club surcoreano el pan esteles y a nivel nacional se hizo con la copa de corea del sur de 1999 de 2000 a 2013 el club pasó a llamarse son amilu a chuma los propietarios anunciaron un nuevo traslado de la franquicia a partir de 1999 en esta ocasión se llegó a un acuerdo con la ciudad de seunam con una plantilla liderada por el veterano sintai jong el equipo ganó la liga durante tres temporadas consecutivas desde 2001 hasta 2003 y obtuvo un triplete en 2002 al sumarse la copa de la liga y la supercopa además se proclamó campeón en la copa de campeones a 3 de 2004 en 2008 se contrató al ex jugador sintai jong y éste amplió el palmarés con el segundo título continental la liga de campeones de asia en 2010 tras derrotar en la final al fogán iraní y desde 2014 el club adoptó su actual nombre de song dan fútbol club el club modificaría su imagen por completo el escudo y la mascota elegido por votación popular pasó a ser una hurraca negra ave de la ciudad de 2014 también data su último título hasta la fecha al conseguir la copa de corea del sur el sognan descendió por primera vez en su historia a segunda división en 2016 tras perder la promoción contra el gangwon pero en la actualidad volvió a recuperar su sitio en la élite compitiendo con los mejores de corea te ha gustado el vídeo si es así puedes suscribirte o apoyar al canal con una donación el botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal o en el texto de descripción del vídeo si deseas que te haga un vídeo sobre el equipo que quieres puedes hacerlo enviándome una donación de mínimo 5 euros o dólares indicando en la donación el club del que quieres que te haga un vídeo y sobre el cual existe información en internet